Visión Laboral con Javier Cerón El sector obrero reaccionó hoy en contra de que se estén incrementando los precios, una vez que se dio a conocer que el nivel de la inflación se disparó en el último mes, siendo uno de los mayores en los últimos 18 meses. Esto es preocupante, se señaló en el Congreso del Trabajo, porque está de por medio el Acuerdo Económico para el Fortalecimiento de la Economía Familiar, y en ese sentido pues está abusando por parte de algunos sectores del comercio, de la industria, o de algún otro incrementando los precios en forma desmedida, lo que ha atizado a la inflación. El Congreso del Trabajo y sus 52 organizaciones se pronunciaron en contra, encabezados por su dirigente Abel Domínguez, así como el líder de la CTM, Carlos Aceves del Olmo, quien señaló que pronto se reunirá con el secretario de Economía y el Alfonso Guajardo, con el secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, y con el titular de Profeco, Ernesto Némer, para poner un freno al incremento de precios. Esto señaló, es debido a que es preocupante que se disparen los precios, no puede ser esta salida, y sobre todo, cuando todo se busca la unidad en todos los medios. Esto sin duda son abusos y se tienen que castigar, y tienen que detectarse en qué sectores se están realizando. En otro tema, bueno, por lo menos hay una buena noticia de que la distribución de leche liconza no subirá de precio, se expenden más de 5 millones de litros en todo el país, y esto lo aseguró Daniel Arevalo, quien dijo que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Láctea apoya esta medida, y por lo tanto, todos los beneficiarios de este programa social continuarán comprando la leche al mismo precio. Este es el reporte laboral, informó para ustedes Javier Serrón Espinosa. Muy buenas tardes.